Así, eso mamita, mira, mira, ábrelo tu hermano y hazlo como si fuera un tornillito, gíralo, gíralo, gíralo tu dedo largo, eso, muy bien. Ahora para asegurarnos que las uñas estén limpias, mira esta forma, con una mano y luego con la otra. Ahora, excelente, ¿cuál es su nombre madre? Marielena Gutiérrez, ahora sí vamos a proceder ya al enjuague. Te voy a enseñar un último paso que veo que a poco lo practicamos, cuando ya te hayas sacado todo el jabón, termina así. Mira, en lugar de poner así, ahora primero sácate el jabón de tus manos, sacamos y luego al final hacemos la posición como si fuéramos a rezar, pero con las manos al contrario, para asegurarnos que hayamos eliminado todo el jabón que tenemos en nuestras manos. Ya vamos a culminar, ¿verdad? Así, la contra, el último pasito, ¿qué? Marielena, el último pasito, ¿ya? ¿Ya? ¿El último? Como si estuviera rezando por el lado contrario. Muy bien, ahora sí, Marielena, excelente.